Bienvenidos a la Fiebra Amarilla, a tu canal de Lakers En español, confirmadísimo, los Lakers están hartos de tenis a roder, le buscan sign and trade, dentro intro ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta Fiebra Amarilla, que no tiene cura Y tampoco, no, si es que tampoco solo tenemos que hablar ahora aquí de Denis Orode También tenemos que hablar de PJ Tucker, también tenemos que hablar de Kyle Lowry Madre mía, qué vídeo ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español Bienvenidos a tu canal de NBA en español Al habla Adrián Rodríguez, aquí en nada está conmigo, sentado, dando toda la información Pizzurruas, y es que hoy venimos con cosas muy interesantes La última hora de Denis Orode con Los Ángeles Lakers Más fuera que dentro, Rob Pelinka le busca salida También tenemos que hablar de PJ Tucker, que interesa a Los Ángeles Lakers Y tenemos que hablar de Kyle Lowry Mucho que hablar en este vídeo, pero antes te tengo que pedir Que te suscribas, que te unas a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español ¡Del mundo! Y madre mía, nunca me cansaré de decir esa frase Qué bonita es, de verdad, qué bonita es Y qué bonitos sois todos vosotros por seguirnos Y si no nos sigues, venga hombre, tienes que ser bonito Tienes que estar aquí en esta comunidad, ahí tienes el botón suscribirse Venga yo te dejo un ratito mientras hablo Y te digo que también tenemos redes sociales Arroba La Fiebre Lakers, en Twitter, en Instagram También estamos en el portal morado Todos los enlaces de todos nuestros proyectos Y todas nuestras, la fiebre amarilla al completo Estamos ahí en el portal, en Twitter, en Instagram En Youtube, estamos en todos los sitios ¿Los tenéis dónde? En la descripción de este vídeo Así que no tenéis pérdida Y tampoco tenéis excusa Dicho esto, la excusa, a ver qué excusa tenemos Para no hacer un sign and trade Con el bueno de Denis Oroder Pizzurruas, última hora de Los Lakers Señores, bienvenidos un día más Un vídeo más Y sobre todo, un cántico Hay que hacer un cántico, señores Queremos el traspaso y el sign and trade De Denis Oroder No lo queremos Claro que lo queremos, hombre Todo el mundo lo quiere Y Los Ángeles Oroder Por supuesto, también quieren traspasar a Denis Oroder Ahora bien Os voy a dar la noticia en primicia Denis Oroder Es el valor más importante De mercado que tienen Los Ángeles Lakers Si no lo digo yo Si lo dice Jack Fisher En Bleach y Report Cuidado que se vienen nombres Y sobre todo Nos explica Por qué Denis Oroder Es tan importante para los Lakers Antes de la fecha límite Del 25 de marzo Los Lakers Discutieron paquetes de intercambio con Toronto Que se centraban en Denis Oroder Por Lowry Y se espera que los altos mandos de Los Lakers Continúen buscando a otros creadores en la media cancha Ya sea Lowry U otro manejador de pelota Que pueda aliviar la carga de creación de jugadas De Lebron James Con Oroder disminuyendo notablemente La oferta de cuatro años De 84 millones de Los Lakers A principios de este año Ha abierto la puerta para que Los Ángeles Explore la oportunidad de firmar e intercambiar este verano El armador alemán Parece estar buscando un papel más importante Y un día de pago más grande Ninguno de los cuales Los Lakers Parecen estar dispuestos a proporcionarle El Redder También resulta ser La mejor ficha comercial Que tiene en Los Ángeles Para mejorar su lista Aquí lo dice muy claramente Jack Fisher Y es que el caso es que ya lo sabíamos Dice aquí Jack Fisher Cuidado Que los Lakers están buscando un base Y que sea bueno Y que no sea Dennis Redder John por encima Si puede venir por Dennis Redder Ya cerramos el círculo Y esto es todo maravilloso Y sería prácticamente un milagro De Los Ángeles Lakers Y el propio Ropelinka Lo tenemos claro No Queremos echar a Dennis Redder Y sobre todo Traer un base Que roce la élite Y ahí estamos Con Kyle Lowry Y con otros nombres Como por ejemplo Ayer hablábamos del propio Lonzo Ball Bueno Centrémonos señores Y es que Vale bien Queremos largar a Dennis Redder Lo queremos echar Si hace falta patadas Va Adrián Vamos nosotros dos Venga Le pegamos una patada Donde sea Y el alemán se va A otra dirección Pero cuáles son las direcciones De las patadas Que le podemos dar A Redder Pues escúchalo Fuentes de la Liga Esperan que Chicago Y Nueva York Emerjan como pretendientes De Redder Y ambos podrían Llevarse a cabo Mediante firma E intercambio Aunque los Knicks Ciertamente tienen el espacio En el tope salarial Para ficharlo directamente Es probable que Nueva York Tenga más de 50 millones De dólares Para gastarse este verano Mientras tanto Los Ángeles continúan Midiendo el interés De los equipos rivales En Kyle Kudma Dijeron las fuentes A Bleach y Redder Aunque Redder Tiene un valor comercial Mucho más alto En la NBA Cuidado el cierre Porque cuando estamos Todos dos pendientes A ver dónde le pegamos La patada de Redder Hace el gerito Jack Fischer Y dice Cuidado Que los Ángeles Lakers Están mirando Hacia todos lados Porque Punto número uno Queremos echar a Redder Pero punto número dos También Kyle Kudma Tiene mucha pinta De decir Adiós Desde su coche Adiós A Dennis Schroeder O eso le decimos Desde la fiebre amarilla Pero es que a lo mejor Decimos Hola A PJ La banda del patio PJ Tucker Jugador que está En activo En estas finales De la NBA Con Milwaukee Bucks Ojito Porque traemos bombazo Este jugador Nos vendría De perlas Bueno A nosotros Y a un porrón De equipos De la NBA Mirad la información De Jake Fischer Los Milwaukee Bucks Podrían volver a firmar A PJ Tucker Tienen sus derechos De Bird Por lo que se les permite Pasar el límite Para volver a firmarlo Pero otorgarle a Tucker El salario promedio anual De 12 millones Que buscó Durante las negociaciones Con Houston Empujará a la costosa Lista de Milwaukee A superar ese molesto Delantal de impuestos Quizás los Bucks Ahora podrían beneficiarse De un retoque Más complicado Con la agencia libre De Tucker Brooklyn Nets Ha mantenido un interés En Tucker Desde las conversaciones Comerciales de los Nets Con James Harden Miami también Discutió la incorporación De Tucker En varias de las negociaciones De Miami Heat Por Víctor Oladipo Agreguen a Los Ángeles Lakers A los Warriors Nuggets Y Utah Jazz Como equipos Que también podrían competir Por los servicios De PJ Tucker Minnesota Liderada por supuesto Por el ex ejecutivo De los Rockets Gerson Rosas Ha codiciado a Tucker Desde el draft de 2020 Y los Wolves Han continuado buscando Mejoras en la cancha Estaba más claro Que el agua Un jugador Como PJ Tucker Un jugador Como Robert Covington Un jugador así Un jugador como La fregona al viento Jake Crowder ¿Verdad? Pues un jugador así Un tío duro Un tío defensivo Y que además pueda meterte Aguque Otro triple Pues le viene muy bien A los contenders De la NBA Y a los que no son contenders También Así que PJ Tucker Está en la lista De muchos equipos De la NBA Incluido Brooklyn Incluido Los Ángeles Lakers Estamos en el fregado Pichu por PJ Tucker Vámonos a la doble pantalla Sí, realmente son Dos temas Totalmente diferenciales Por un lado Seguimos buscando Evidentemente El base titular Como decía Mark Stein Hace un vídeo Os decíamos Cuidado que decía Mark Stein Que queremos un base Que marque diferencias Seguimos buscando El base que marque diferencias Pero ya sabemos Que los protagonistas De esa búsqueda Por un lado son Kyle Kuzma Pero sobre todo Dennis Herreder Efectivamente Hay que volver a fichar a Herreder Y sobre todo Intentar llevárselo A otra franquicia A ver quién es la franquicia Que pica Pero evidentemente Esa es la situación Ahora mismo No, Herreder Se tiene que marchar Tienen que llegar Jugadores importantes Y después el adiós De Kyle Kuzma Que cada día está más cerca También aquí Lo que está diciendo Jack Fisher Es que los Lakers No se pueden olvidar De también Otra cosa muy importante Tan importantes son Los jugadores Titulares De una franquicia Como los grandes secundarios Y si hay un jugador Que ha demostrado Ser uno de los mejores Secundarios De toda la liga Ese es De largo PJ Tucker Totalmente Así que bueno A mí me gusta mucho Este interés en PJ Tucker Eso significa que Aunque no consigamos A PJ Tucker A lo mejor conseguimos A un jugador Del estilo Del mismo rol Que PJ Tucker Que creo que hace falta En Los Ángeles Lakers Ahora bien El tema del base Pichu Esto ya Esto ya Mira que hablábamos En el anterior vídeo También Del tema De Lonzo Ball También hemos hablado De Colin Sexton Estamos ahí En el debate Entre oye Un joven Pero con varios años En la liga Que ya tenga Talento Y experiencia En la liga Al menos 2, 3, 4 años Lonzo Ball Ahí está Pero también está ahí Encima de la mesa El tema de Kyle Lowry Los Lakers intentaron El traspaso Ya os lo contamos Aquí en la fiebre Los Lakers quieren a Lowry Pero Lowry Tiene 36 Es como Lebron Está viejete Y no es Lebron James Físicamente Y esto ya lo sabemos Por lo tanto Kyle Lowry Sería un apaño A lo mejor Para esta temporada La siguiente temporada Un muy buen jugador Un jugador que A día de hoy Nos vendría de lujo Pero que no estamos Pensando en el futuro Sin embargo Rob Pelinka También piensa en el futuro Así que Rob Pelinka Le tiene que estallar La cabeza a Pichu Porque claro Por un lado Quiere pensar en el futuro También al lado De Anthony Davis De Lebron James Durante mucho tiempo También lo dividimos En un nuevo vídeo Hace poquito Y por otro lado Claro dice Bueno pero si nos viene Un veterano Del calibre de Kyle Lowry Como para no cogerlo Por lo tanto Ahí está la duda Pichu Sí desde luego Otra vez con el mismo debate Otra vez en comentarios Os pedimos por favor Que os decidáis ¿No? Experiencia O jóvenes Evidentemente Yo siempre he sido Un poco de jóvenes Pero realmente Experimentados ¿No? Que tengan una experiencia En la vida Y sobre todo Que sepan tomar decisiones De nada nos vale Traer jugadores Excesivamente jóvenes Si después A la hora de la verdad No han pasado Por momentos importantes Que puedan tomar decisiones Importantes Por eso evidentemente Los contenders Siempre normalmente Se deciden por jugadores Con mucha experiencia El intento de Lakers Por Lowry ¿No? Justamente en el cierre de mercado Iba por ahí Necesitábamos más experiencia Porque el que era Medianamente joven Y que podía ser Realmente bueno Pero que estaba tomando Decisiones Siempre muy difíciles Para la franquicia Tanto en la pista Como fuera de la pista Era el propio Dennis Herreder Y aquí una reflexión Que quiero tirar Al aire ¿Os acordáis? Cuando Dennis Herreder Saca la polémica De la vacunación De Lebron James Se demuestra Que este hombre Bien de la cabeza Del todo No está Evidentemente En una rueda de prensa Cuando hay un debate Muy serio De la vacunación En Estados Unidos Cuando ahora mismo Los datos encima de la mesa Es que se dice Que el 30% De la gente que vive O ha nacido En Estados Unidos No se quiere vacunar Este tipo Hace unos meses Cuando salió En la rueda de prensa Para defenderse A él mismo Dijo que Lebron James O puso la duda En que Lebron James No estaba vacunado Eso lo que demuestra Es que este hombre No está bien Este hombre no está bien Es un del cerebrado Absolutamente Por lo que es lo mismo Échenlo Por favor Madre mía No, no Es verdad Esa ala del partido Típico No, bueno Partido mítico No típico Mítico De Dennis Herroder En playoffs Donde mete 0 puntos Con 0 y 9 en tiros Contra Phoenix Sands Es que hay muchas cosas Que han hecho pensar ya A Rob Pelinka Y lo tenemos confirmado ya hoy Esto ya olía El tufillo ya lo teníamos todos ¿No? No tiene pinta De que Roder y Lakers Vayan a llegar a un acuerdo Pero esos 84 millones Por cuatro temporadas Que se le ofrecieron en diciembre Que Roder no quiso Y que quiere más dinero Creo Roder que Después de los playoffs Después del lío con Lebron Después de todas estas cosas Creo Roder Que Rob Pelinka Lo tiene muy claro Y Rob Pelinka No te quiere volver a ver Por el UCLA Health Ni por el Staples Center Vosotros Oye ¿Qué pensáis de todo esto? Dennis Herroder parece que va a salir fuera Rob Pelinka le está buscando Sign and Trades Pero ahora bien Por Kyle Lowry A lo mejor por un escolta Y buscar el base de otra manera Por The Rousan Y luego buscar el base De otra manera ¿Cómo hacemos esto? De Dennis Herroder En 15 días empieza todo O sea Dentro de 15 días Comienzan todos los movimientos oficiales De Rob Pelinka Los Ángeles Lakers Y a nosotros Sí que nos va a estallar la cabeza Claro Es que a partir de ahora Empieza el disparo de salida De Rob Pelinka Porque es que Vamos Esto es a contra el on Evidentemente Quedan 15 días Y empieza lo serio Empiezan las decisiones Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Que los jugadores Empiezan por aquí Y vamos a ver Los rumores más serios De todo el mercado Vía Los Ángeles Lakers Eso va a ser Un momento Realmente interesante Pero sobre todo Ahora se pone el tema calentito Ahora cada vez Acertamos un poquito más La gente decía Oye Es que no acertáis una Ahora sí que sí Porque ahora sí que sí Los informadores Tienen toda la información Encima de la mesa Y la están sacando De golpe Cuidado Avisamos señores Que se viene lo serio En Los Ángeles Lakers Y en la NBA Pues lo serio También es La comunidad Apitzu La comunidad Esta maravillosa comunidad Que tenemos siempre Día a día Dándonos likes Comentándonos En el botón unirse Los miembros del canal Qué locura El Telegram Qué locura Los miembros del canal Cada día Qué locura esto De estar infectado Y no tener cura Y tampoco querer La verdad Pues nos vamos con esa Sección siempre En este canal La fiebre amarilla Esa sección siempre titulada En honor a Kobe Bryant Mamba Propietaria Dame fuerzas Dame fuerzas Dame fuerzas Gini Eso sí Oye Gini Oye Gini Dame fuerzas Para aguantar esto Está Ropelinca Pero loco Está Ropelinca Loco Ahí con su teléfono rojo Cuidado Me llama este Me llama el otro Me llama el otro Me llama este Está Kuzma Está el otro Uy Lo de Reder Hay que vigilarlo Reder se va para aquí Lo vigilo Se va para el otro lado A ver lo vigilo Se va para la derecha A ver lo vigilo Para el otro Para afuera Al final hay que estar Muy pendiente De Reder Reder Firma esto Por favor Te vamos a dar 25 millones Te los vamos a dar Te vamos a dar 25 millones Pero te vas a ir Mira para el chiringuito Más congelado De la franquicia De la franquicia S&VA Te lo digo de verdad Te vas a ir Pero lejos Te vas a ir lejos El sol de Los Ángeles No lo vas a ver Ni por casualidad Cuidado Nuevo Air BNB Nuevo Air BNB En la ciudad de Los Ángeles Se alquila mansión Y en el bufón Pone la familia Reder Lloramos juntos Nos rimos juntos Nos celebramos juntos Y corremos juntos Claro que sí Muchos besos Y saludos Para los miembros del canal Sois tremendos Sois enormes Sois increíbles Y yo no soy José Luis Moreno Por el momento Las mansiones de Pichurua Son bastante más pequeñas Eso sí Bastante más limpias Las he conseguido De manera mucho más ahorrada José Luis Por favor Vámonos ya Seguimos 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 Y vamos hoy Con una novedad Una novedad Me pongo por aquí Vamos con una novedad Y es que normalmente Aquí en saludo A los comentarios Pues hoy No voy a saludar A los comentarios Nos vamos directamente A Twitter Y hoy os voy a hacer El truco Los tres próximos vídeos Los tres próximos vídeos Señores Voy a saludar A los nuevos seguidores De Twitter De la fiebre amarilla Ahí vamos Vamos con los últimos Muchas gracias A Germán Girón También muchas gracias A Alexander Ramos A Félix A Fuentex A Eduard A Arturo A Mandison A Bruno A David Torres Villar A MNBA Muchas gracias MNBA Que además es un podcast De Ivos Todos saludamos por ahí También a Timbergoos Argentina Que quieren saber La actualidad De Los Ángeles También saludos Para David Edgardo Para Marcos Galván Hernán Para Eddie Gómez Para Warrior Para Balaguer Y hoy cerramos Con Martín Rodríguez Y por Tomás Villar Todos estos tipos Nos siguen En Twitter Ahí lo tenéis Ahí abajo Twitter Instagram También ya de paso Si es lo mismo Arroba la fiebre Lakers Así que ya sabéis Si queréis salir En los saluditos De los próximos tres días De Pichurruas A seguirnos en Twitter Arroba la fiebre Lakers Dicho esto Oye gracias a todos De verdad Por seguirnos cada día Y sobre todo al loco Este que tengo aquí Ya no sé si es a mi derecha Este de aquí Este es un loco Este es un loco Tan loco Como Dennis Roder Hasta luego infectados